Quiero expresarles mi profunda preocupación porque no estamos solamente discutiendo una reforma al poder judicial, lo que se discute es la subsistencia de nuestro régimen democrático y la forma en que habremos de limitar el poder político. Comparto con mis colegas legisladores de la coalición gobernante la idea de que es necesario mejorar el funcionamiento del poder judicial. Comparto también con ustedes el deseo de que ese poder sirva a la sociedad de manera efectiva. Lamentablemente, las reformas propuestas no van en esa ruta. Se trata de propuestas que modifican la esencia de nuestro diseño constitucional. Con ello, lo que está en riesgo son los diques que protegen los derechos de los ciudadanos ante el poder. Es indispensable establecer mecanismos para que los poderes se revisen y se controlen unos a otros. Para que se cumpla ese papel de contrapesto, debe asegurarse la autonomía e independencia de cada uno de esos poderes. La plena independencia del poder judicial es indispensable para acompañar a los ciudadanos en la búsqueda de justicia. El poder judicial no es perfecto, nunca lo ha sido y no lo será, porque es humano. Lo mismo sucede con los otros dos poderes. Pero sus defectos no justifican que se le trate como enemigo de la sociedad, no justifican la arbitrariedad, no justifican el abuso. Que quede claro, no estoy diciendo que el poder judicial no se toca. El poder judicial sí se toca, pero nuestro deber es ponernos de acuerdo en una reforma para perfeccionarlo, no para destruirlo. Debemos construir un poder judicial que resuelva con justicia y prontitud los conflictos de una vida en sociedad. Estoy de acuerdo en desmantelar la carrera judicial federal. Es indispensable contar con conocimiento, experiencia y honestidad. La popularidad no es sustituto de la capacidad y el mérito. Y yo lo digo claro y fuerte, que se escuche hasta Palacio Nacional. La experiencia no es igual a corrupción. Por todo esto, no estoy de acuerdo que se elijan por el voto popular a los ministros de la Suprema Corte ni a los jueces y magistrados de la Federación.